Tatuajes en mis pensamientos me quedaron grabados Porque no te puedo olvidar Ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te robó Que los besos que te dio y dices que no Dime, dime Manuel qué fue, no te quejé del culito Que andas por ahí, por otro lado, cagado calzoncito Dime, don Manuel, porque andas bien cagadito Que andas por otro lado, para que no le miren el culito Aquí vamos para la casa Vamos a ir caminando aquí en este pie, el camino Voy a su lado Vamos a ir caminando aquí en este pie ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tú sabes que soy yo El que te ama Y que te En los biches Caminando por la calle Andando Andando por el valle Algunos amigos me dicen que no ensayé Pero yo te digo Que cuando canto no hay nadie que me calle Caminando por la calle Andando con el valle Algunos amigos me dicen que no ensayé Y que cuando canto no hay nadie que me calle Y que cuando canto no hay nadie que me calle Y que cuando canto no hay nadie que me calle